España 2010 vs Argentina 2022. ¿Casillas o Emiliano Martínez? Para mí, Casillas. ¿Ramos o Nahuel Molina? Ramos sin duda, a pesar de que de lateral no fue su prime. ¿Puyol o Otamendi? Para mí, Don Carlos Puyol. ¿Piqué o Romero? Romero me gustó mucho, pero Piqué yo creo que es superior. ¿Capdevila o Acuña? Pues te diría que empate técnico aquí. ¿Busquets o Enzo? Para mí, Sergio Busquets. ¿Xavi Alonso o Depol? ¿Xavi Alonso? ¿Xavi Hernández o McAllister? McAllister hizo un Mundial increíble e impecable, pero yo creo que Xavi mejor. ¿Iniesta o Messi? Fue dos hombres decisivos en ambos años en el Mundial, pero me tengo que quedar con Leo Messi. ¿Fernando Torres o Julián Álvarez? Yaqui Fernando Torres. ¿Villa o Di María? Pues también creo que dos jugadores bastante decisivos en ambos torneos, pero me voy a quedar con Ángel Di María.